Leonardo Silva Revisorio 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 Bueno, les voy a platicar de Apidae, que es un proyecto desarrollado por Refugio. Apidae es un proyecto que se plantea como una colaboración interespecie entre humanos y abejas nativas de México. Yo estoy seguro que aquí casi todos somos conscientes de la importancia de las abejas, pero casi siempre que hablamos de ellas nos referimos a una sola especie, a lápiz melífera, comúnmente conocida como abeja europea. La abeja europea es posiblemente el insecto más cercano a la humanidad, pero en lugares como México es considerada una especie exótica, una especie exótica que está desplazando a las abejas nativas. Es por esto que es sumamente importante mencionar que se conocen más de 20.000 especies en el mundo, tan solo aquí en México, se han registrado cerca de 2.000. Y hay un grupo en particular que nosotros en Refugio consideramos que es increíble. Este grupo es comúnmente conocido como abejas meliponas. Las abejas meliponas son sumamente importantes por cuestiones ecológicas, pero también tienen un valor cultural enorme. Los mayas, por ejemplo, han trabajado con ellas desde hace 2.000 años. Pero tristemente, muchas de estas especies, al igual que muchísimo del conocimiento ecológico tradicional sobre ellas, están enfrentando múltiples retos. No solo la introducción de una especie exótica como la abeja europea a sus ecosistemas, sino también la rápida urbanización, la creciente deforestación, el uso indiscriminado de pesticidas, entre muchas otras cosas. Y es a partir del trabajo de investigación y experimentación que hemos hecho en los últimos años, que proponemos la creación de un sistema de objetos diseñados con la intención de visibilizar y fortalecer los esfuerzos por conservar a estas especies. Este sistema de objetos está conformado por las cajas de crianza, básicamente aquí es donde viven las abejas, y por un kit de construcción. El kit de construcción está diseñado para permitir que los meliponicultores, que son las personas que trabajan con estas especies, puedan construir distintos objetos de cera. Estos objetos de cera están diseñados para ayudar a las abejas a construir sus colmenas. Por ejemplo, este que vemos acá, les puede ayudar a almacenar miel o polen. Y este otro les puede ayudar a proteger la colmena del ataque de otros insectos. Planteamos la idea de que los humanos prefabricamos los cimientos y las abejas continúan con la construcción. Y es así que los meliponicultores pueden utilizar la cera producida por colmenas bien establecidas para construir este tipo de objetos, para ayudar a las colmenas jóvenes a crecer de forma saludable. Desde el 2019 empezamos a experimentar con las cajas de crianza y hemos trabajado con cinco especies distintas. Y el año pasado empezamos a experimentar con los objetos de cera. Estas dos fotografías las tomé apenas hace dos meses y aquí podemos ver cómo en dos colmenas distintas las abejas terminaron de construir los objetos que nosotros prefabricamos. En este caso son, digamos, como unos contenedores de miel. Bien, esto para nosotros representa muchísimo, es un éxito enorme ver este tipo de imágenes. Y bueno, tenemos la intención de seguir construyendo proyectos colaborativos con ONGs, meliponicultores y comunidades locales de Yucatán y potencialmente de otros lugares de México y del mundo. La tradición maya habla de cómo el destino de los humanos y de las abejas está interconectado. Y nosotros, en Refugio, estamos convencidos de que las abejas ya han hecho suficiente por nosotros. Y es aquí donde yo les pregunto, ¿qué vamos a hacer nosotros por las abejas? Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.